¿Te acordás lo que decíamos cuando estaba por arrancar el juego? Le pesó al partido un poco. Y míralo al morro, pica el morro, sale Nereo. El morro, el morro, el tercero. El tercero del morro, es un golazo, es un golazo. ¡Gol! Tombino. ¡Gol! De Godoy Cruz Antonio Toma de Mendoza. Pero qué jugada hicieron el manual del contragolpe. El morro para el tercero, siempre García. Godoy Cruz 3, unión 0. Obnubilado. Unión, enseguecido, sin ideas. Otra vez una pelota que se pierde en la mitad de la cancha. Y después, el recurso perfecto del morro que marca el pase. Que llega un tiempo antes que Nereo y que entiende todo. Que adentro del área, conoce desde el primero hasta el último de los secretos. Apertura a la izquierda. Siempre hay un tiempo más en el área. Definición de zurda a puerta vacía. Godoy Cruz gana el partido 3 a 0. El resultado es exagerado. Es un premio para la contundencia y el orden de Godoy Cruz. Es un castigo para una noche confusa, errática. Para olvidar o para recordar y pulir defectos del equipo de Madelon. Sí, está. Sí, está.